El proyecto colectivo Mar Adentro, protagonizado por artistas de la plástica y arquitectos de la provincia, estará presente en la actual edición decimocuarta de la Bienal de La Habana, espacio este donde se une el arte y el pensamiento creativo. El equipo, conformado por la crítica de arte Maciel Delgado, el grupo Álgor Arquitecto y los artistas visuales Adrián Rumbaú, Osmani Cano, Camilo Villarbilla y Pavel Jiménez, busca definir las maneras de ver el arte y sus dimensiones con relación a los contextos vividos y los diferentes públicos. Nuestro proyecto concreto para esta decimocuarta Bienal de La Habana se llama Fragmento de Ciudad. Fragmento no es más que, digamos, un muestrario, una especie de condensación de todos nuestros intereses y de las necesidades que puede tener una ciudad y una zona importante de la ciudad de Sin Fuego, como es la calle La Mar, una zona urbana con una tradición muy importante y en el imaginario popular también es muy trascendente. La decimocuarta Bienal de La Habana acoge las principales muestras del arte cubano e internacional, espacios donde también se podrá apreciar la obra de los creadores Cienfuegos. Yusniel González Hernández, Notisur.